ya somos más de 1000 suscriptores en el canal de youtube y la verdad chavales es que me hace muchísima ilusión osea yo cuando empecé en el canal no me imaginaba que podía llegar a tener en mi canal más de 1000 suscriptores que le han dado al clip de suscribirse así que muchísimas gracias de verdad la semana que viene haré el especial 1000 suscriptores así que me tenéis que dejar en los comentarios de este vídeo que queréis que suba como especial si queréis que haga un setup que me lo he pedido varias veces o que queréis que haga además de que esta semana va a haber otro especial en el canal en especial un año en youtube que ya llevo un añito en youtube y bueno está bien en un año 1000 suscriptores así que de verdad que muchísimas gracias estoy muy agradecido y es gracias a vosotros los suscriptores y otra cosa otra cosa necesito vuestra máxima ayuda como os he dicho en los comentarios que me dejéis lo del especial mil suscriptores y también castigos para que haga algún challenge osea voy a hacer un challenge hace dos semanas hice un challenge de que me tenía que comer limones y no conseguía meter gol con los delanteros y bueno pues varias personas han dicho que comerse limones no es ningún castigo no es ningún reto así que yo os propongo a vosotros que me dejéis en los comentarios de este vídeo algo no sé que os parezca picante que me cueste comer o no sé hacerme sufrir así que ya sabéis en los comentarios de este vídeo especialmente suscriptores y castigos para el challenge y ahora sí que sí vamos con el vídeo y ahora sí vamos con la papaya madre mía menuda intro más de retrasado hoy como estáis viendo tenemos el touch de mis sueños y ese touch quién es pues Javi fuego es el touch de mis sueños el touch que no ha salido el touch que no va a salir nunca creo yo pero es que lo amo es que tendría que haber salido touch ojalá bueno la verdad que a ver no no tendría que haber salido touch me hubiera gustado no es que se la haya sacado esta temporada siendo sinceros pero es un jugador que a mí particularmente me gusta mucho y lo he puesto como estáis viendo delantero centro porque vale o sea para estar ahí delantero vale en verdad no pero es que así queda más vistoso el vídeo vamos a jugar con el touch de Javi fuego le vamos a meter aquí más 6 en todos los atributos y ya lo tenemos ahí convertido Javi fuego touch que cartaza que tiene el touch es increíble skills guapísimo estamos buscando el rival y ya que vamos a jugar con Javi fuego touch nos vamos a poner la camiseta del valencia club de fútbol así que y ya la tenemos puesta a ver al rival que nos trae madre mía son todos jugadores belgas el cual tiene a lukaku a miraya es la ingolante broin un tío y que no sé quién es bertonghen y bueno lo otro yo digo va a estar muy complicado con el Javi este no oye vale pues si va a estar muy complicado porque ya empezamos perdiendo empezó a perder partido y esto no me gusta no me gusta nada eso es el pelo tío que me da calor tengo que cortar ya madre mía la que me va a caer vamos es que ahora a ver que hace es que a ver vamos a ver vamos a ver Javi concéntrate ya sé que no eres delantero te está costando de cuarte pero un poquito venga miralo ahí la tiene el Javi fuego es que es malísimo yo no lo quería decir pero es que eres malísimo Javi va Javi desmarcate es que míralo no se desmarca el feo pero Gandía no me digas eso que soy precioso vale ya con la pena el que va joder pero porque pita el salta me quedo wey encima le sacan amarilla la estás liando Javier la estás liando de Javier ya te lo digo yo vamos Javier pero dársela a Javier vale 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 Javier 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 gol Javier gol Javi fue capitado capitado falta pero como como para una que consigo meter con Javier me cago en todo tío o sea en día en yo que sé en jesucristo ya fijao no jesucristo no pobrecito es que es que lo que no me pasa a mí del 1 a 1 al 2 a 0 vamos es esta Javi mira mira sombrerito venga 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 metela metela me penalti penalti tío y no lo pinta o sea eso no lo pitas a mi poma mira es que me lo han lesionado me lo han lesionado mira esto te vas a acordar de esto cabrón te vas a cortar por si igual no se acuerda vamos GOOOOOOOL VAMONOS conseguimos meter con Javier fuego nos metemos en el partido con este gol claro que sí joder javi fue a todos el tos de mis sueños y ahora vamos a meter otro gol no vamos a meterlo vamos a meter otro gol iba a ser de pasecitos ojo madre mía lo que ha hecho si llega a meter eso don javier me cago en todo tío ya estamos ahí para empatarle el partido y nos meten tres aún así tranquilidad no me cago en este tío es un guarro este tío es un guarro o sea éste no se lava y es un guarro un cochino y un todo tío a mí javi fuego no me han sacado todos menuda vergüenza vergüenza me daría a mí si yo trabaja la nea vergüenza no sacar a javi fuego todos que vergüenza que vergüenza y encima consentir que juega así estos tíos para matar a mi javi fuego todos es que me parece lamentable a sports muy mal por nuestra parte muy mal bueno javier parece que aquí los del cifo no quieren que tú seas todos ni quieren que seas nada quieren que seas un pringo porque es que ha sido lo que has hecho en el campo o sea ha sido un pringo yo lo siento me duele mucho hablarte así pero es que que hago que hago que puedo hacer contigo has metido en este partido yo lo siento mucho javier pero te tengo que descartar ya que no me sirve es para nada y de delantero muchas gracias por todo javi fuego ahí arriba no sirve para nada aunque sea el touch aunque sea el touch entonces de mis sueños así que nada más chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que dejéis un super like no olvidéis que podéis comentarme cualquier cosa aquí abajo en los comentarios suscribiros si no lo estáis compartirlo con vuestros amigos que no me entere yo y nos vemos en el próximo vídeo adiós